Estamos iniciando unas visitas que estamos organizando aquí en México. Viene nuestro ingeniero de sistemas de nuestra oficina de Holanda, Jelle Boethers. Viene el director de ventas en Francia, Oliver Naudin. Y viene Alan Montes, que pronto va a ser nuestro director en las oficinas en Canadá. Iniciamos este proyecto de invitarlos a conocer los invernales de los proyectos aquí en México. Iniciando con este aquí en Tepatitlán, agrícola GlesGles. El plan es que conozcan ellos cómo estamos iniciando el ciclo nuevo este año de ventas. Nos está yendo bastante bien en hipotizaciones y en proyectos. Y necesitamos organizarnos para el futuro crecimiento de la empresa. Entonces la idea es que vengan y conozcan los proyectos nuevos, los futuros clientes que tenemos. Y organizar un tour para ellos, para que conozcan aquí. Y los vamos a presentar a ustedes también, poco a poco, los proyectos que tenemos aquí en México. Bienvenidos. Tenemos ahorita actualmente tres hectáreas en producción de pimiento, de los tres colores, con un rendimiento en promedio de 20 kilos por metro cuadrado. Tenemos invernaderos de la marca Finkler. Son invernaderos que traen una pura ventana, el modelo que escogimos. Tenemos postes pintados, todos los postes de la marca Finkler son pintados en blanco, lo cual nos ayuda a refractar un poco más la luz. Y no calienta los postes del mismo modo de los que son los invernaderos que traen el poste galvanizado. Es mucha la diferencia en temperatura. Entonces en nuestro surco que traemos, que está a un costado de los postes, no tenemos ese problema que en algunos otros invernaderos se suscitan, que es una temperatura muy excesiva y que nos dañe la planta. Somos un grupo de cuatro agrícolas, de las cuales dos de ellas ya crecieron, con el mismo invernadero Finkler. Si volveremos a comprar Finkler, estamos a gusto. Nuestro invernadero, el perímetro de todo el invernadero, a una altura de metro y medio, es policarbonato. Todo lo demás del invernadero es doble plástico. La luminosidad que nos permite manejar el invernadero de esta marca es algo para nosotros muy atractivo. Del cual depende mucho la luz que le estamos dando a la planta, la producción que manejamos. Y si volveremos a comprar Finkler nuevamente. El crecimiento está pensado con ellos mismos.